Hola, soy Damo y quiero mostrarte algo. Los activistas de Vegan Mérida Yucatán México compilaron varios testimonios de personas como vos o como yo que decidieron hacerse veganas. ¿Querés saber qué motivó a cada uno para tomar esa decisión? ¿Cómo viven el veganismo? ¿Qué representa para ellos? Entonces, mira este video. Hola, me llamo Diana y ella es Chiquis. Tengo 21 años, soy de Cuernavaca, Morelos, México, estudio medicina y soy vegana. Soy vegana principalmente por razones éticas, ya que considero que nadie merece ser discriminado ni por su especie, ni por su raza, ni por su color de piel, ni por el sexo, ni por su religión. Considero que todos merecemos el mismo respeto. Yo tomé esta decisión hace aproximadamente dos años y medio y pues creo que es la mejor decisión que he tomado, ya que no solamente ayudas a los animales humanos y no humanos, sino también contribuyes a la preservación del medio ambiente, ya que las industrias lácteas, cárnicas, son de las principales contaminantes del mundo. También te ayudas a ti mismo, ya que llevando una dieta basada en plantas, previenes enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas y cáncer. Así que pues yo te invito a tomar la decisión de hacerte vegano, ayudarle a los animales, ayudarle al mundo y a ti mismo. Hola, mi nombre es Lisette, tengo 17 años y soy vegetariana desde hace 8 meses. Para mí ese estilo de vida significa cambio. A lo largo de este transcurso he enfrentado distintas opiniones, opiniones encontradas y sin embargo he tratado de sacar lo mejor de cada una de ellas sin detenerme, sin dejarme llevar, porque yo sé y he comprendido que es el mejor camino que he podido tomar. Me siento feliz porque puedo mirar al mundo desde otra perspectiva y puedo formar parte de aquellas personas que quieren ser la voz de quienes no pueden hablar, de quienes no pueden expresar su sentir y de poder cambiar y de poder transmitir un mensaje positivo para todos los demás. Y espero en algún momento en mi vida poder continuar y ser vegana y totalmente dejar fuera los productos de origen normal. Hola, yo soy Eira y pertenezco a la página de Vegan Made in Yucatán. Soy vegana porque quiero y respeto mucho los animales. Llevo 17 años sin comer carne y desde que tengo abuso de razón he rescatado animales. Actualmente tengo 10 perritos, todos con una historia muy triste, pero ahora yo me encargo de darles felicidad y ellos a mí. Él es Pablito. Su historia es muy triste, pero yo me encargo de hacerlo feliz. Hola, soy Alexis. Yo soy Gisela, esta es Rose y somos veganos. Desde que tomamos esta decisión, tenemos la conciencia tranquila de no formar parte del maltrato animal. También nuestra salud ha mejorado mucho. Ahora vivimos más felices, en paz y en armonía. Les invitamos a tomar esta decisión que cambiará su vida para bien. Piensa en ti, piensa en los animales, piensa en ser vegano. Hola, mi nombre es Mariel. Yo soy Aña, somos de México, Distrito Federal. Yo soy vegetariana desde hace 3 años. Yo soy vegana desde hace 3 años. Bueno, empezamos en este estilo de vida porque entendimos que el respeto y el amor a los animales no va ligado con consumirlos ni con maltratarlos. También creemos que fue la mejor elección que pudimos haber tomado, puesto que no necesitamos matarlos para hacer lo que nos gustan y para alimentarnos sanamente. Así que nuestro consejo sería que vivan veganos. Hola, soy hilo de crudo y vegano, soy de Medi de Yucatán y soy vegana. Soy vegana por amor a los animales, soy vegana porque es bueno para mi salud y soy vegana porque creo que todos podemos vivir en armonía. Soy Damián, soy activista social por los animales, soy anarquista y vegano. Llevo en el veganismo 3 años y medio aproximadamente. No lo hago por moda, no lo hago por salud, tampoco por algo espiritual. Considero que se debe de hacer por justicia, por igualdad y por solidaridad con las demás especies. No perderíamos nuestras vidas si luchamos contra el maltrato animal en donde quiera que vayamos, pero los animales si pierden sus vidas y nosotros no protestamos. Es por eso que tenemos que hacerlo. Así que pues, hazte vegano y la razón que sea únicamente ellos. Hola, soy Ibi. Hola, soy Ceci. Sí, soy vegana desde hace un año y empecé a hacerlo por salud. Pero al conocer más sobre el veganismo, me enamoré de los animales. Y yo soy vegana porque amo los animales, porque amo mi planeta, porque me amo a mí misma y no necesito sufrimiento en mi cuerpo para estar sana y para estar fuerte. ¡Sé vegana! ¡Uh! Hola, soy Abril Sosa y soy vegana. ¡Yee! Bueno, va de nuevo. Soy Abril Sosa y soy vegana. Y pues, yo creo que este estilo de vida es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque, pues yo creo que nadie, ninguna persona ni animal es más importante que otro. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Sí ha sido una decisión muy difícil porque, pues, es un estilo de vida que no es muy aceptado socialmente y las personas te juzgan por eso. Bueno, puedo decir que sí, me ha costado bastante porque hay personas que no lo aceptan. Pero, gracias a Dios, mi familia y mi novio y mis amigos que de verdad quiero mucho y que siempre están conmigo, me han apoyado y también están felices con mi decisión. Yo creo que todo esto no solo da cosas buenas. O sea, yo creo que este estilo de vida no solo es, o sea, das amor y, o sea, este estilo de vida te da, o sea, te regala amor, o sea, todo el tiempo. Con los animales, con, o sea, con todo realmente. Y, aparte, te da mucha salud y conoces a gente muy buena porque, pues, todos estos, estas personitas muy lindas que tienen este estilo de vida son, o sea, de verdad, son un amor de persona. Hola, soy Omar, soy de México. ¿Por qué soy vegano? Yo creo que como especie humana estamos constantemente dañando este mundo. Y uno de los factores principales es la manera en cómo nos alimentamos, explotando principalmente a los animales. De manera que, no consumiendo productos de origen animal, estamos generando un cambio. Y no solamente en nuestra alimentación, sino también en otros rubros de la vida cotidiana. Y creo que cada vez se acercan muchos cambios en este mundo para mejorar nuestro futuro. Hola, soy Carla. Mi nombre es Orián, tengo 19 años. Soy de Playa del Carmen, México. Y llevo siendo vegana desde hace un año y medio. No he recibido nada más que beneficios por tomar esta decisión. Ser vegano mejora tu salud. ¿Alguna vez has recomendado que comas carne y leche? No lo creo. Por lo general, te recomiendan que comas frutas y verduras. Así que, ¿por qué no hemos hecho la conexión todavía? Ser vegano contribuye a la mejora de los ecosistemas. Se necesita una gran tala de árboles para plantar granjas industriales. Y no solo eso. Las granjas también generan un exceso de gas metano, contaminan el agua y la tierra. Ser vegano podría eliminar el problema de la hambrura mundial. Por cada kilogramo de carne de vaca exclusivamente, se necesitan de 10 a 16 kilogramos de granos o cereales. Este alimento se podría dar a los niños que no tienen nada que comer en vez de al ganado. Ser vegano significa no contribuir a la explotación y maltrato de los animales. Si tienen un sistema nervioso, sienten igual que nosotros. Así que, si a ustedes no les gustaría que los lastimaran, tampoco creo que les gustaría que lastimaran a un animal que sienta tipo al que nosotros. Están invitados a compartir conmigo este increíble viaje de experiencias y lecciones. Si creen que esta información es importante, compártanla con sus amigos o en sus redes sociales, denle like y suscríbanse a este canal. Por mi parte, considero que el veganismo es sencillamente respetar a los seres sintientes. Suelo decir que no es un lugar al que se llega, sino un camino que se transita. Puede ser de forma tan comprometida como haciéndose activista y portavoz de los animales que están siendo explotados, o de forma tan simple como dejando de consumir los productos de esa tortuosa explotación. Muchas gracias a todos los que enviaron sus testimonios, al resto de veganos y veganas del mundo, a quienes se están interesando o cuestionando sobre la explotación animal, y a quienes ven y difunden este video. Si querés saber más sobre veganismo, visita y seguí a Vegan Merida Yucatán en sus redes sociales. Y si querés ver los videos que hago yo, buscame en YouTube y en las redes sociales como Damo en la web. Y vos, ¿qué esperás para hacerte vegano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!